Era cuestión de tiempo y sí triunfó la rebelión en el tribunal electoral y es que acaban de tumbar a Reyes Rodríguez Mondragón, quien fue la machuchón de Felipe Calderón Inujosa y que era el presidente actual de los magistrados en el tribunal electoral. Obviamente esta noticia le pegó en el corazón a los prianistas y es que sí, amigas y amigos, esto abre el debate sobre una reforma fuerte al tribunal electoral y a todo el sistema electoral en nuestro país. Noticia que todos debemos de conocer y es que, amigas y amigos, a Reyes Rodríguez Mondragón se le vio muy cercano a personajes prianistas en el 2021 y también fue parte fundamental de todas las situaciones, de todos los casos que iban en contra de Morena y de la cuarta transformación. De hecho, el mismo presidente López Obrador denunció a Reyes Rodríguez Mondragón. Todo esto inició, amigas y amigos, por una rebelión que hubo en el tribunal electoral que se volvió tendencia, todos ya la hemos visto, se tuvo que detener la sesión donde estaban pidiendo la renuncia de Reyes Rodríguez Mondragón y hasta el momento no se había citado para sesionar de nueva cuenta. En la mañana se hablaba de que había una tregua en el tribunal electoral donde se acordó una reunión privada para definir una ruta que es seguir dentro del tribunal. Y aquí es donde nos damos cuenta en estas imágenes que tenemos en pantalla de cómo era ya el tamaño del distanciamiento entre los magistrados del tribunal electoral. Vean ustedes cómo maltratan a el presidente Reyes Rodríguez y ustedes mismos dénse cuenta de cómo estaban las cosas en el tribunal electoral. Veamos el video. Ana, ¿como si es necesario la promoción del magistrado Reyes Rodríguez? No, la magistrada Reyes Rodríguez. Sí, gracias. Ana, ¿como si es necesario la promoción del magistrado Reyes Rodríguez? No, la magistrada Reyes Rodríguez. Sí, gracias. Bueno, en principio les agradezco que estén aquí. Igual al magistrado no hayamos tenido oportunidad de vernos desde que él se fue de la sesión. Estamos aquí los cuatro, somos mayoría y yo le agradezco al presidente que nos dé la oportunidad de verlo y ahorita le hemos pedido que nos reciba en su oficina para platicar que no es lo mismo que para agotar el punto de acuerdo de la sesión que dejó inconclusa. Pues ahí está, amigas y amigos, el tamaño del ridículo, cómo lo dejaron mal parado. A Reyes Rodríguez Mondragón y esto obviamente, amigas y amigos, pues empezó a generar mucho ruido. En la mañana, el mismo magistrado Reyes Rodríguez dio a conocer que no renunciaría a su cargo como magistrado presidente del tribunal a través de una carta que dice Hoy me dirijo a ustedes con el sentido de dignidad y respeto que conlleva presidir el tribunal electoral y lo hago apoyado en mi convicción democrática, privilegiando el diálogo auténtico que busca construir acuerdos para superar las diferencias y con respeto y restricto a la constitución. Con esa convicción deseo anunciar mi decisión de no renunciar a mi encargo como magistrado electoral de la sala superior, el cual me fue conferido por el Senado de la República desde el 2016. Convocaré al pleno del tribunal electoral para reanudar la sesión pública del pasado 7 de diciembre con la presencia de los cinco magistrados y será en ese espacio en donde ponga su consideración mi permanencia a la presidencia del tribunal electoral. Es seguro de que la construcción de una solución colegiada es la mejor salida posible para resolver nuestras diferencias. En los últimos días he seguido con atención las manifestaciones de la sociedad civil en diversos medios. Sus expresiones me han refrendado la importancia de la participación ciudadana para generar un contexto de exigencia que eleve la responsabilidad institucional de todas y todos los servidores públicos. Pues ahí, amigos, el titular Reyes Rodríguez Mondragón decía no voy a renunciar al tribunal electoral y voy a poner a consideración mi permanencia como presidente de este tribunal. Pues el día de hoy, amigas y amigos, ya muy entrada la noche, pues se da a conocer, amigas y amigos, que Reyes Rodríguez Mondragón ya acordó renunciar a la presidencia del tribunal electoral. Acordó con sus cuatro compañeros renunciar a la presidencia de esta instancia el 31 de diciembre del 2023. Con esto, en enero del 2024, deberá haber renovación con una magistratura que logre consensos unánimes, así lo pactó Reyes Rodríguez Mondragón en una sesión con sus colegas. Y es que la semana pasada comenzó la crisis cuando tres togados manifestaron pérdida de confianza en su presidente, ello producto de su manejo administrativo. Felipe de la Mata Pizaña, Felipe Fuentes Barrera y Mónica Arali Soto Fregoso son los magistrados que le pidieron a Mondragón una salida institucional de su liderazgo, misma que se acaba de conseguir esta noche. Mientras que Yanin Otalora es la única magistrada que lo apoyaba y quien buscaba que la sesión de dimisión a la presidencia del tribunal electoral se realizara el próximo lunes, dado que ella se encuentra comisionada en Venecia, Italia. Mondragón había mencionado por la mañana en este comunicado que no dejaría su magistratura porque él fue designado por el Senado para ocupar su cargo desde el 2016 hasta el 2028, al tiempo que aceptó poner a consideración del pleno su presidencia postura que fue aplaudida por los tres inconformes. Pues ahí está, amigas y amigos, hoy ya Reyes Rodríguez Mondragón decide dejar la presidencia del tribunal electoral y obviamente los pianistas empezaron a decir que se trató de presión de Palacio Nacional, que el presidente está metiendo cuchara en esta crisis que se generó en el tribunal electoral, misma que fue desmentida por Reyes Rodríguez Mondragón y aquí tenemos lo que dijo sobre la presunta presión de Palacio Nacional. Veamos el video. Muchas gracias. Hay presión magistrados, hay presión del gobierno, ustedes sienten que hay injerencia en estos momentos. Usted descarta cualquier injerencia del gobierno federal, magistrado. ¿Cómo lastima al tribunal electoral esta inestabilidad que ya data desde hace casi cuatro años? No hemos tenido un presidente que concluya, digamos. Ustedes pueden ver los antecedentes. Yo espero poder decirles que a mi derecho está un presidente que va a concluir. Gracias. Pero no tienen los votos, magistrados. ¿Cómo garantizarlo? Gracias, Lilian. Muchas gracias. Hay recursos legales para decirles. Pero en este momento no les da. Hay recursos legales, nada más, en caso de que pierdan la votación, hay recursos legales. Que le permita, como dice la magistrada doctora Laura, concluir en la presidencia. El recurso ahorita es el diálogo y la institucional. Venga, magistrado. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues ahí está, amigas y amigos, lo que dijo en este caso Reyes Rodríguez Mondragón. Y aquí, amigas y amigos, el presidente López Obrador opinó sobre la situación que se vivía en el tribunal electoral. Escuchemos qué fue lo que dijo el presidente López Obrador. No opino de eso, les ofrezco disculpas, porque es algo que tiene que ver con el proceso electoral. Y es mejor no opinar y desear que haya unidad, armonía, para que el pueblo pueda elegir libremente a sus autoridades, elecciones limpias y libres, sufragio efectivo, voto efectivo, democracia efectiva. Y esto es muy importante, lo de la democracia efectiva, no fachada, no simulación, nunca más el engaño de que domina en el país una oligarquía con fachada de democracia. La oligarquía es el gobierno de una minoría, al servicio de unos cuantos. La democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Entonces, democracia real, verdadera, democracia representativa y democracia participativa. No solo es elegir a quienes nos representan, sino participar todo el tiempo en las decisiones que nos atañen. Que no actuemos solo cada tres años, cada seis años. Que no se agote la democracia en el voto para elegir a una autoridad. Pues ahí está, amigas y amigos, lo que dijo el presidente López Obrador, ese mensaje que obviamente, pues, dio de qué hablar en ese momento. Y que hoy, amigas y amigos, pues, queda claro esta crisis que se vivió en el poder, que se vive en el tribunal electoral. Y que también hay que decirlo con todas sus letras, se puede observar en todo el poder judicial, en todo el aparato que está corrompido. Y que hoy, amigos los mexicanos, pedimos a gritos, se pueda, pues, reformar. Se pueda buscar salidas para que no se perjudique al pueblo como hasta el momento se ha hecho. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima.